¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien. Estamos nuevamente aquí en Roblox y estamos con el vecindario de Roblox. Es un juego que la verdad me ha encantado demasiado. A ver, el volumen está bien, sí. Y pues, otra vez, otra vez, nuevamente vamos a ser delincuentes, delictivos. Y es algo que me gusta muchísimo. Y, o sea, lo de la justicia está padre, pero... A ver, bien. Yo creo que vamos a comenzar ya con esto, ¿eh? Aquí estaba la policía. A ver. A ver, nos vamos a quitar. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué hice? No sé qué hice. A ver. A ver. Hice algo. ¡Uy! Ya disparé. Vamos a guardar el arma, chicos. A ver, guarda el arma, guarda el arma. Ahí está. Vamos a entrar aquí. Bueno, ahorita lo vamos a hacer primero de delincuencia. Primero vamos a ver aquí, este... Soy criminal. Soy criminal, así voy a ponerle. A ver si no me identifican o no sé qué cosa, pero bueno. Vamos a tomarle una foto a esto. Como que va a ser mi primer robo o algo así. A ver. Listo. Bien, vamos a tomar la otra foto por acá. Donde voy a hacer mis crímenes. Ah, esta chica, esta chica. A ver. Se va a enojar. Y le voy a disparar. No importa. Voy a comenzar ya. Ahí está. Uy, corre, 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 corre. Vámonos, vámonos. Tengo que... Se me olvidó. Tengo que tener preparado ya el vehículo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Ya cometimos nuestro primer crimen. Entonces tenemos que escapar de la justicia. Y... Vamos a ver qué hay acá. ¿Qué hay acá? Escuché, escuché. Voy a bajarme, voy a bajarme. Voy a bajarme, voy a bajarme. Creo que... ¿Qué vi aquí, delincuentes? Está robándose algo. Creo que vi a la policía. No sé qué era, chicos. Pero creo que nos vamos, nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que sí era la policía. Pero bueno, vámonos, 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 vámonos. Uy, uy, uy. Es un desastre acá a toda la ciudad. Uy. Es un desastre. Yo manejo. Es un desastre, es un desastre. Vamos, vamos, vamos a ver qué encontramos por acá. Uy. Aquí no hay nada. Aquí qué hay, qué hay, qué hay. Aquí no. Creo que esta es la escuela. Creo que voy a volver otra vez. Voy a volver de nuevo. Porque creo que me perdí algo por allá. Creo que sí puedo quitarlo. Estoy tirando todos los postes. Pero bueno, somos malos. Entonces no hay problema por eso. Podemos hacer muchas cosas más todavía. Ahora, vamos a ver. Hay muchos carros aquí atropellados. No sé por qué. Creo que conducen mal. Ahora, aquí no hay nada. Yo creo que donde siempre hay es en la tienda. Aquí, 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 aquí. Cambio de los helados. Voy a alcanzar el camión de los helados, chicos. Uh, parece que aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Es para, es para. Vamos, 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 vamos. Quiero mi helado, quiero mi helado. Se fue, se fue, se fue, se fue. Voy a alcanzarlo, voy a alcanzarlo. Vamos, maneja, vámonos, 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 vámonos. Voy por el camión de los helados, chicos. Yo creo que sí los agarro. A ver, si no lo encuentro. A ver, si no es que maneja muy rápido. Pero creo que sí. Uh, se está tirando todos los postes. Entonces yo creo que va a ser mucho más fácil encontrarlo. Aquí está. Vamos, baja, baja, baja. Dale, dale, dale. Carga, carga, carga. Ah, mira, se quería agarrar mi carro, eh. Bloquea, 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 bloquea. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Y creo que lo tengo ahí encerrado, eh. Creo que lo tengo encerrado en mi carro. Carga, carga, carga. Sí me deshago de esto. No me lastimes. Ja, 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 ja. No, no. Lo siento, soy malo. Soy malo, lo siento, soy malo. Lo siento. Soy un chico malo. Soy un chico malo, eh. Soy un chico malo. Ahí se escapó. Creo. No, ahí hay alguien de mi vehículo. Aquí está. Oye, eh. Sal de mi vehículo. Que salga de mi vehículo. Que salga de mi vehículo. A ver. Ya, ya la vi, ya la vi. Sal, sal de mi vehículo. Lytian, sal de mi vehículo. Sal. Sal, sal, sal de mi vehículo. Ah, oye, oye, no. Oye, oye. No. Mi carro, no. No, 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 no. Ah, se lo llevó. Policía, se llevaron mi vehículo. Un pequeñín. Hay un pequeñín, un pequeñín. Se lo llevó, eh. Se lo llevó. Rayos. Aquí está, aquí está. Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. No, no. Me arrestó. No puede ser. Me arrestaron, chicos. Me arrestaron, me arrestaron. No. Bueno, bueno. Yo creo que ya puedo salir. No puede ser. No puede ser. Lo terminé arrestando. Maldición. Velas. Velas. Me las pagarán, me las pagarán. No puede ser. Ya. No puede ser. Me encerraron, chicos. A ver. Aquí harás algo. Estoy leyendo lo que dice ahí. Pero no puedo. Necesito una llamada. Necesito. Tengo derecho a hacer una llamada. Bueno. Creo que puedo acostarme. Lo único que me queda. Bueno, vamos a ir aquí a las canchas. Puedo escapar. Yo creo que sí. Pero no sé cómo. A ver. No tengo nada. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no, no puedo. No puedo, no puedo. A ver. Ay, no sé. No sé cómo se escapa de acá, eh. Ya no me dieron acceso. Bueno, voy a sentarme acá. Ya no me dieron acceso ahora. Me quitaron el permiso de ir al... A jugar al patio. Ya no tengo permiso para ir al patio. Entonces, ¿por qué debe escaparme? No sé cuánto tiempo tengo que esperar. A ver. Vamos a ver. Y bueno, chicos. Después de esperar mucho tiempo. Mucho tiempo. Probablemente me liberen. Bueno, no lo sé. Estoy buscando. Por ahí se acercó una chica. Aquí está esta chica. Esta chica. Sí, 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 sí. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Sí, sí, sí. Por poco sí me podía ayudar, eh. Como que sí me... Cuando se acercó ella sí podía hacer algo. A ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Ah, rayos. Necesito que me ayude. No me dejes. Oh, por fin. Chicos, ya me liberó. Oh, genial. Gracias. Le debo a esta chica. Invité a Neyborg. A ver. Ah, no, no tengo una casa, pero bueno. Muy bien, de nada. Voy a ponerla aquí, este. Gracias. Oh, bueno, me liberaron, chicos. Esto es, esto es. Uy, policía. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, la policía. A ver, chicos. Corre, 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 corre. Necesamos un vehículo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo tener vehículo. Me dice escapar de esto. A ver, chicos, chicos. Creo que nos están siguiendo. Ahí, 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 ahí. Voy a corriendo. Bueno, sí me pudo ayudar a escapar. Pero ahora necesitamos, este, correr. Vámonos, 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 vámonos. Voy a ponerle acá, este. Pensé que te habían agarrado. Pensé que te habían agarrado, eh. A ver, puedo invitarla a ver. A ver, outfit, pagar, recoger. No sé, vamos a ponerle. Pensé que te habían agarrado. A ver, a ver qué dice ella. Pues ya tenemos a alguien. A una colega, chicos. Ok. ¿No puedo agarrar un auto? Creo que no. No puedo comprar vehículos. No puedo comprar vehículos, rayos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé a dónde vamos. Voy a hacer la habitación. A ver, esguila. ¿Dónde está? A ver si la encuentro. A ver, a ver si me la... No sé. A ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ah, perfecto. Ya somos amigos. Eh... Tenemos que... Eh... ¿Eres... Delincuente? Ahora, vamos a preguntarle si es delincuente igual que yo. No creo que sea delincuente, pero tenemos que escapar, chicos, de la zona. A ver si nos dice que nos dice algo. Bueno, por el momento ya somos amigos, entonces... No puedo agarrar un carro, obviamente, porque todavía no tengo, este... Eh, va, va detrás de mí. Va detrás de mí. No sé qué vamos a hacer, chicos. No sé qué vamos a hacer. Estuve esperando muchísimo, muchísimo en la cárcel. Como más o menos unos 20 minutos. Hasta que me pudieran liberar. Estamos a las afueras de la ciudad. No veo nada. Está... Vacío por aquí. ¿Podría agarrar un vehículo? No sé. Es que quiero agarrarlo. No puedo, chicos. Voy a decirle este... No puedo, eh... Tener un... Vehículo. No. No, no puedo. No puedo tener un vehículo. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no se me ocurre qué hacer. A ver. Pero tenemos que caminar, chicos. Bueno, por allá veo más casas. Tal vez sí por allá podemos... A ver, a ver. Creo que por acá... Sí podemos buscar algo. ¿Me estará siguiendo? No, creo que no. Creo que... ¡Aaah! Creo que puedo saltar. Bien. Ya me alejé de ella. Pero bueno. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, obviamente. Ha sido complicado eso de salir de la prisión, eh. Ha sido muy complicado. Podemos refugiarnos por acá. Obviamente que nos está siguiendo la... La justicia, la ley. Vamos a entrar a esta casa. A ver. No, no creo que podemos entrar a esta casa. No tengo mis armas ni nada, chicos. Ahí está la chica. Prácticamente soy un... Un criminal. A las echo. Entonces... No puedo tener nada. Y solo escapé. Pero porque pues tenía que escapar. Entonces... No tengo... Ni mis armas ni nada. Prácticamente no tengo nada. Yo creo que voy a ir a la casa de allá, María. A ver qué pasa. A ver qué sucede por ahí. Pues no puedo hacer nada, obviamente. Estoy este... Soy un... Un delincuente que salió de la cárcel. Con ayuda. A ver, esa chica. Esa chica ya está siguiendo sus pasos. Pero muchas gracias por el apoyo. Pero sí, si no me hubiera quedado solito, chicos. Yo creo que... Ya no hay nada más que hacer. Por lo menos hasta que... Recupere mis armas y... Todo lo que tenga que ver. Yo creo que sí me va a estar gustando estar jugando como... Delincuente. Un delictivo. Que va a ser divertido. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? A ver, podemos entrar acá. No, no podemos entrar acá, chicos. No sé si tendría que pagar una fianza. Yo creo que sí. Probablemente. Pero bueno. Pues supongo que vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, chicos. Porque ya no se me ocurre qué más. O sea. Porque es la primera vez que me agarran, me encierran y me liberan. Entonces no tengo ni armas ni eso. Entonces quisiera saber en los comentarios qué debo de hacer en estos casos cuando yo no tengo nada. Cuando ya salí. Si puedo conseguir otra vez las armas o algo así. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este videito. Si les gustó, un super like. Si quieren seguir viendo más del vecindario de Roblox ya. Dejen su like y pues me voy a seguir guiando más al mundo malo, a lo delictivo. Nos vemos en el próximo video. Bye.